Vamos a conversar a esta hora con nuestro compañero Carlos Medina, que precisamente está recorriendo las calles del Distrito de la Victoria, donde esta semana ha hecho este informe especial para comprobar cuál es el estado y la situación de las calles de este importante distrito de la capital. Carlos. ¿Cómo estás, Paco? Buen día. Sí, hemos llegado hasta la Plaza Mancocapa, precisamente para poder evaluar cómo se está desarrollando esta situación, esta denuncia que hemos sacado en Si Te Afecta es noticia. Nosotros hemos logrado hablar esta semana con el alcalde George Forsyth, él ha sido bastante claro en indicar que esta parte, precisamente, donde se encuentra destruida la Plaza Mancocapa, le pertenece a la ATU. Ahora, esto, él ha indicado que está solicitando que se coloque un cerco donde vayan fotografías para poder evitar que ingresen personas de mal vivir, vagabundos, y esto prácticamente no se vuelva una letrina. Pero, estamos llegando, estamos con la Cámara de Luis Siles, y vamos a verificar en este momento qué tanto se ha podido hacer, porque nosotros pedíamos de que se pueda, al menos de parte de la municipalidad, cercar un poco para que las personas no puedan ingresar debido a las circunstancias que nosotros hemos podido evidenciar. Ahora, estamos llegando en este momento, vemos, sí, que se han colocado estas mallas de color negro y verde, unas cintas de color amarillo también, para que las personas no puedan ingresar. Pero, vemos en este momento, que lamentablemente han tumbado las personas para que puedan pasar. No hay seguridad en este punto. Se puede pasar con total facilidad. Han colocado estas partes de los bloques del piso, que finalmente se ha ido trabajando, pero una persona puede ingresar por acá. Es muy fácil. Es lo que evidenciamos, precisamente, Paco, en la nota, ¿no? O sea, y lo que indicábamos, esta especie de pared, que se puede, no sé si se escucha. Claro, es una pared, finalmente, de drywall, que se ha construido al momento de construir los espacios públicos, ahí en la remodelación que sufrió la plaza hace algunos años. Pero lo importante es que estos espacios, precisamente, estén cerrados. Si es que la ATU todavía no ha tomado ningún tipo de acción, porque es ahí donde se va a construir una de las estaciones de la línea del metro, lo que tendría que hacer la municipalidad, por lo menos, es poner algo más que esas mallas que ya cayeron, y agentes de serenazgo, alguien que impida que las personas de mal vivir se ubiquen en este lugar y pongan en riesgo no solo el ornato de la plaza, sino también la seguridad de los vecinos, o incluso un accidente protagonizado por algún pequeño que en su inocencia corra por ese lugar y finalmente termine seriamente lastimado. Lo que sí que tenemos que resaltar, Paco, es que se ha limpiado toda esta zona que logramos evidenciar a través de esta nota que realizamos, y se ha realizado la limpieza, porque eso es un avance. Exacto, era un lugar donde no se podía caminar, no se podía respirar, el olor era nauseabundo. Entonces, esto sí ha cumplido la municipalidad. La parte interior del baño municipal también se ha limpiado, ya no están esos colchones que logramos ver en un determinado momento, pero sí vemos la participación de la municipalidad en cuanto a la limpieza de este lugar, que como bien has podido ver, se puede ingresar normalmente, una persona puede ingresar caminando, pero sí hay que resaltar que va a ser necesario que se coloque mayor seguridad, presencia de serenos en este punto, porque es un lugar bastante accesible, y pues como cualquier persona a los alrededores de esta zona puede ingresar, es de fácil acceso en realidad. Así es, en verdad, buena la acción del alcalde Forsyth, en la medida que ha respondido rápidamente al reportaje que hiciste durante la semana, porque eso era un muladar, además era un foco infeccioso, había excretas humanas en ese espacio, lo cual era totalmente desagradable, han tratado de limpiar, pero claro, en este momento, este espacio no le pertenece técnicamente a la municipalidad de La Victoria, le pertenece a la ATU, a la Autoridad de Transporte Urbano, que debería tomar algún tipo de medida como el cercado de este espacio, en donde se van a realizar los trabajos de una de las estaciones del metro de Lima, eso que según el alcalde Forsyth, por lo que dijo en tu informe, ya ha cruzado los oficios correspondientes, debería también recibir un llamado de parte de nosotros, eso es lo que estamos haciendo en este momento, llamar la atención de la ATU para que tome acciones, porque los vecinos de La Victoria y la comuna de La Victoria no se puede perjudicar por esta situación, ya la municipalidad ha hecho lo que podía hacer, pero lo que tendría que ocurrir es que se cerque esta zona para que las personas no vuelvan a este lugar y en la medida de lo posible que la municipalidad de La Victoria coloque por lo menos un par de agentes de serenazgo para que las personas de malvivir no vuelvan a este punto, claro, habría que ver si es que tienen el personal suficiente también. Vemos que acaba de llegar en este momento y en este momento serenazgo de La Victoria están realizando el retiro de las personas que prácticamente pasan la noche en este punto, pero acaban de llegar, acaban de llegar en este momento. Claro, llegan cuando ya las cámaras están ahí. No veíamos a nadie. Exacto. Ahora, según el testimonio de uno de los vecinos, es que aquí en este punto también suelen venir hombres, mujeres, en todo horario, mañana, tarde, noche, madrugada, aquí podía ocurrir lo que sea, era un punto donde, para que las personas se puedan esconder luego de robar, la Victoria está rodeada por zonas bastante difíciles, complicadas. Entonces, hay que sí indicar que se solicita la permanencia de los serenos y vemos que en este momento están trabajando para poder levantar estas mallas que se han colocado en un primer momento, pero se tumbó por personas de malvivir, asumimos, y se está realizando en este momento nuevamente el levantamiento de este cerco para que no puedan pasar las personas, ¿no? Claro, Carlos. En verdad, es poco lo que pueden hacer las autoridades de la Victoria toda vez que esta esquina de la Plaza Mancocapa, que es bastante grande, por cierto, le pertenece en este momento debido a las obras a la ATU. Sin embargo, insistimos en que los agentes de serenazgo podrían estar ahí permanentemente, no solo cuando aparecen las cámaras de Panamericana, para evitar precisamente este tipo de situación y para proteger el ornato de la plaza principal del distrito y además la seguridad de los vecinos. Muchas gracias, Carlos, por esta información. Nosotros vamos a continuar con más en El Dominical y debido a...